Bueno perro, regreso al club, ¿cómo te sentís? No, bien, bien, la verdad que contento, muy contento, volví hace dos semanas más o menos, me incorporé un viernes y nada, ya de un primer momento mucha intensidad, el primer entrenamiento que volví, mucha intensidad tratando de adaptarme rápido a lo que quiere Juan, y nada, metiéndole, trabajando, adaptándome a los conceptos que quiere él, lo que le pida el lateral, que pase mucho, que dé mucha línea de pase, que trate de atacar mucho, y nada, contento, la verdad que muy feliz. Bueno, hicieron mucho fútbol, hicieron ya dos amistosos, a vos te tocó jugar todo, porque no había otro lateral izquierdo, me imagino que hoy estarás liquidado, pero bueno, a ver, vos en tu posición de tres, lo que él te diga, vos es una posición que vos conocés. Sí, sí, la verdad que estos amistosos sirvieron mucho, en lo personal me ayudaron mucho, yo la verdad que el lateral con Intuizan Gómez sentí muy bien, a mí eso también, y nada, adaptándome a lo que él pide, pide que el lateral pase mucho, que sea muy intenso, que cuando perdamos la pelota estemos ahí encima, que seamos un equipo que ahogue mucho, que no deje jugar al rival, y bueno, tratando de adaptarme lo más rápido posible para estar a las órdenes de él. ¿Tú expectativas a afianzarse en ferro, lo que quisiste el día uno? Sí, no, sin duda, sin duda, quiero afianzarme acá, quiero jugar acá, la verdad que es lo que quiero, y nada, voy a trabajar para eso, el día a día, y bueno, para ganarme el puesto, sea con quien sea, tratar de hacerlo mejor cuando me toque. Es fuerte, claro.